A continuación le presentamos el tablero de casos positivos COVID-19 actualizado hasta anoche. Usted lo tiene ya en pantalla. Cifras a lunes 20 de julio de 2020. Nuevos casos positivos, 1,190. Fallecidos, 29 personas. Positivos activos, 12,013. Positivos acumulados desde que empezó la pandemia en nuestro país, 40,229. Recuperados de COVID-19, 26,681 casos. Fallecidos en total, 1,531 personas. Casos por 100,000 habitantes, 227.4. Fallecidos por 100,000 habitantes, 8.7. Tasa de letalidad, 3.8%. Repetimos, nuevos positivos, 1,190. Fallecidos, 29. Estas son las estadísticas del día de ayer.